Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review del juego The Last Stand Aftermath Estamos en Epic Games, este juego actualmente está gratis Desde el día 19 de septiembre hasta el 26 de septiembre Y mi consejo siempre verifiquen su página de Epic Porque lanzan muchos juegos que son bastante buenos Y algunos son gratis y a veces dan dos, a veces dan tres, a veces dan uno Pero tienen que estar muy pendientes porque cambia cada dos semanas si no me equivoco mal Y nada, siempre estén pendientes a la página de Epic También voy a dejar los links de otras launchers En el cual pueden conseguir juegos si después de este tiempo Lo colocan nuevamente para vender Lo puedan conseguir Pero mi consejo es corran y consigan los juegos gratis Aquí tenemos que es un tipo Survivor Y es de Zombies Eso es algo que a mí me encanta Este juego sale el 11 y 16 del 2021 Y aquí pueden ver las imágenes un poco Tenemos autos y tenemos unos zombies corriendo por ahí Tenemos crafteos también Y parece que puedes subir de level a tu personaje Y está bastante nice Yo dije yo quiero probarlo porque me llama mucha atención como es Y entonces esto aquí tenemos algunos de los zombies Como pueden ver aquí también están los pipones Como estamos en Stay of Decay Que hay unos zombies que explotan como esto Y nada mis amores En verdad que no lo he tocado No lo he probado Y quiero probarlo con ustedes Como dije toda la información va a estar en la parte de abajo en la descripción del video Así que vamos para el juego Ok Primero que todo entra en el juego Me saltó una página de un browser Y tienes que aceptar que tu cuenta esté linkeada a Epic Games No sé por qué no lo hice automático Pero eso fue lo que sucedió Entonces esto me da muchos vibes a The Last of Us No sé por qué Vamos a opciones accesibilidad Aquí están todos Gameplay Aquí está Tenemos aquí Voy a ponerlo aquí Que sea visible Audio Ahí está Video Control Keyboard Y tenemos language Lo voy a poner en español Si es que lo tiene ahí está Y entonces vamos para atrás Escape Sí Y vamos a Nueva partida Porque no tengo ni idea Dice que se recomienda con control Pero yo no voy a colocar el control Voy a usar el teclado y el ratón Vamos a ver qué tal es el juego Ok O sea no hay nadie hablando Sin previo aviso Un virus hasta entonces Desconocido Se extendió Bueno Está pasando solo el texto No puedo ni hablar Ok Lo tienen Pueden pausar el video Para que lo lean No estoy tocando nada Es el mismo juego Que lo está Moviendo Bien Tipo The Last of Us En verdad Voy a subir un poquito el volumen Porque no escucho nada Del juego Ahí está 15 años más tarde Trinity Porque has parado Nos hemos quedado sin combustible Sí No queda Debería haber un punto de control De Erg Cerca Sugiero que empecemos Por ahí Normalmente No queda nada Pero Guardan Al hijo Oculto Vale Echar un vistazo Sé fuerte Buena suerte Este es nuestro personaje Uh Se parece bastante A Tipo Este Yo Decay Y otros jueguitos más Que ya he probado Ajá Left Para correr Mira Ahí hay zombies Eso es caca Yo no sé Si ellos pueden brincar Por Ahí Y no sé Cómo es que Ellos Corren O funcionan Por aquí no se puede Para recoger R para recoger Ok Tiene una pistolita Yo creo que hay que matarlo No sé Pero me huele como que hay que matarlo Viene Uno Uno Vente Toma Oh Puedo usar la La baranda A mi favor Vente Dígale Yo hasta que tú no estés en piso Yo no brinco Lo siento L L No Left L Mayúscula Voy a tener que poner control Porque ya veo que estoy teniendo problemas Si voy a tener que poner control Un segundito Ok Definitivo Que con el control Es mucho mejor Estoy recogiendo las cosas Si Tienen Cositas en el inventario Ok Para Atacar Es con Aquí Dios mío Pero esta tipa Es ninja Se rompió Se rompió Y Vacío Y mi arma Se fastidió ¿Verdad? Déjame que tengo Inventario No Reúna No Como yo sé Que inventario Tengo Ok Tenemos Armas No Aquí No Y Y B A Esto es para agacharse Opciones ¿Cómo yo puedo verificar? Voy a hacer esto Y Ok Métela ahí Que se fastidie Sí, métale Ahí está Uh Viene un loquito Brinca, brinca No puedo brincar por ahí Y ¿Cómo me voy a defender? Mira a toda esa gente Ve una puñetazo ¿Qué pasó? L D Ok Uf Están llegando Y esta gente Uf Quedó no aquí aún Corre, corre, corre Pero ahí esta mujer Disparale La mataron No hay manera Oh sí Déjame ver Qué dicen Tenía que morir La loca esa Tenía que morir Bendito Pobrecita No duró mucho Habla con Trinity Habla con Steadman Ok Por aquí no puedo subir No Y no hay un minimapa Tampoco Tú no puedo hablar contigo Por aquí hay una Y Ok Vamos a hablar Este es esto Necesita equipo Hablar Me gustaría decirte Que tenemos De todo Todo lo que necesita Pero Pero ahora mismo No tenemos nada Estamos al mínimo Si antes Del consejo Nosotros dirigíamos La zona Ahora tenemos Que dar Que dar A todo el mundo La vida es dura Ok Pues cada uno De ellos Tiene su Historia Hola Ah Si Nuestra voluntaria Doctor Steadman Soy el doctor Steadman Seré quien Supervise tu salida Toma esto Es un auto Inyector De Antiviral Ok Estoy dándole rápido Porque están ahí Hablando mucho Parece que La primera Parte Pues No tiene opción Y tienes que fallarla Porque vieron Todos esos zombies Como vinieron Y no había manera De defenderme Porque no podía sacar El arma Y no podía hacer Más nada Eso sí Ya Vámonos Adiós Ok Si no me quedo ahí Hablando con él Y eso no era Y Aquí uno puede Fabricar fuego Ok Bastante nice Y esta es La chica ¿Verdad? Si Trinity Ella se ve lo más bien Para esta una De estos zombies No sé Ok Déjame darle con el teclado Porque hay unas cosas Que parece que Con el teclado Funciona Y con otras Es con el Con el control Del Xbox Ok Comunicación Ahí hay una persona Tenemos que irnos aquí Ok Dice Móntate en el coche Y vete Así tan fácil Ah Dios mío Hay que presionarla Para que funcione el auto Ruidoso Dios Y a rayos Y si con eso No vinieron zombie Olvídate Pero me siento bien Este yo di que Tratarán de hacer Un juego parecido así No sé Entiendo yo Te has quedado Sin combustible Otra vez Voy a matar A ese cabrón Buswer Eh chicos Lo siento Se habrá ido A llenarla Está en el centro No tenemos que ir Con combustible Cogerlo Ok Estamos en un sitio Sin combustible Que nice Irse a casa No me puedo ir Por donde vine Parece que no Vamos a recoger aquí Porque hay Vacío Vacío Y si tú vienes A ver En donde Está la arma Te dice El Cuantos cantazos Puedes dar Con la llave Está nice Uh Para la nena Que hay aquí Dice Ok Mira tenemos Para verificar Que podemos Recoger Que nice No yo no quiero eso Como me bajo Como me bajo Como me agacho No yo no quiero eso El está construyendo algo Que está construyendo Buena pregunta Pero como me agacho En la cosa Agáchate mi niño Ah Pero Porque salgo de eso Mira el teclado Mío De De la Stindex Apareció Pero niño Yo no quiero Más teclados Como lo saco El teclado De la Stindex Backspake Ah 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 Para abajo Porque salió El teclado De la Stindex Algo bien Estraño Y Ok Oh Shit Hay bicho Aquí abajo No bueno Hay dos bichos Tres bichos Toma 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 Y Y Ok Ya lo abrimos Hay aquí Tenemos combustible No me queda O sea Una de las cosas Bien extrañas Tenemos combustible Ahí Se supone Que cuando salga Voy a tener Problemas ¿Verdad? Hmm Posiblemente Cuando salga Van a haber Zombie Vamos a ver Si es verdad No me diga Que ahora va a salir El teclado De la Stindex Fiii Salió Escóndete Mi cielo No sé Por qué Pasa eso Pero es bien Extraño Que aparezca El teclado Ahí Pero ahí vamos Y No necesitas Reparaciones Vamos a echarle Gasofa Perfecto Y tiro El candom Investiga La instalación De Her Ok Primero que nada Esta review Que estoy haciendo Lo estoy haciendo Porque vi el juego Totalmente gratis Y dije Ok Tengo que cubrirlo Y Me gustan Esta clase De juego Que son Lo de los zombies Esas cositas Mi consejo Es que está gratis Si pueden Conseguírselo Consiganlo Aprovechen ahora Y nada Eso es lo único Que pienso yo No me digan Que van a venir Bichos Antiviral Has conseguido Ok Ok No hay más No hay más Consíganselo Verifiquen La página De De Epic A cada rato Y esas cosas Pero porque Si el juego Está en Epic Me está saliendo Mi No entiendo Porque está saliendo Mi teclado Del Steam Deck Interesante Pero nada Vamos a continuar Pero si Si ustedes ven Que el juego Está gratis Consíganselo O sea Aprovechen Que lo están dando Sin cargo Alguno En Epic Porque En Steam Está en Veintitantos De dólares Mi consejo Aprovechen Los especiales Nada Por aquí No se puede Me huele Que es por acá Ok Hay dos puertas Aquí No se puede Entrar Vamos para esta Aquí no se puede Y aquí Si No Aquí no se puede Hacer nada Debe haber algo Que no estoy mirando A ver Por aquí No se puede A verificar Por acá Yo no sé Si ustedes Tienen mapa Conocimiento Mutaciones Mapa Ok Ahí está el mapa Este es mi Base Y Gasolinera Vecindario No hay vecindario Bueno Por lo que Puedo entender Pero si Aprovechen El juego Que está Gratis Y Consiganlo No puedo Brincar Por ahí No No puedo Brincar Por ahí Como paso Para el otro Lado Pero Si Vamos a ver Como hago Eso Será que Por aquí Hay una Entrada No No se ve Transparente Tampoco Ahí no hay Nada para Mover Aquí Tampoco Este sitio Entre y medio Lo que Le enseñé Que fue El antivirus Ese Y no hay Entrada por acá Interesante Y por aquí Solamente Está Eso Pero si Mi Amor Esto Mi Consejo Es Consiga Hacer Los Juegos Que Estén Gratis Ahí está Ok Vamos Por allá F Si Viajar Era Volver Al auto ¿Qué Next? Aquí es que Me van a poner Los huevos Pesetas ¿Verdad? Coal Oil Tremendo Uff Y él vino Para acá Como si él Supiera Lo que está Haciendo Oh yeah Modo Enfoque Ok Vamos a ver No hay nada aquí Recogemos Un tablón Que puede ser bueno Para construir Algo O arreglar Algo También Ahí están Los zombies Esos Brillositos A mí no me gustan Los brillosos Y aquí hay gente Y hay un De eso de gasolina ¿Qué hacemos? Cogemos Los no brillosos Antes Cogemos Los no brillosos Antes Pero ¿Por qué No podía Coger Esto? ¿Cómo hacemos Esto? Bueno Uno a uno Entonces Ah son brillosos Ni cago en todo Son brillosos Ok Cállate Cindy Cállate Rebuscamos aquí Ok Escucha Tenemos Gasolina Escucha Es el cuervo Haciendo Haciendo El servidaco Tan feo Hola Ya Muerto Sí Es el cuervo Haciendo El servidaco Feo Voy a echarle gasolina Al auto ¿Qué Qué raro No Ahí hay uno Mira esto Toma Vete para allá Ya El arma Mía Se está Quedando A ley De nada Ahí hay Unos Que están Como que Quemaditos No sé Pero sí Mi amor Cuando ustedes Eh Consigan Este juego Pruébenlo Yo me voy De aquí Yo no quiero Saber nada Del asunto Ahí está Sí Viajar Vámonos Yo no quiero Saber nada Del asunto Anyways Mis amores ¿Qué opinan De este juego? Por lo menos Te he dado la opción De irte Y no quedarte Peleando Que esa era Otra cuestión Que tenía miedo Pero Está bastante Interesante El jueguito Voy a dejar Todos los links En la parte De abajo En la descripción Del video Mira Estoy disparando Algo Hay algo ahí Uff Hay bicho Uff Se quedó parado El juego Qué extraño Anyways Mis amores Espero que les haya gustado Si les gustó el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Y los veré A todos En el siguiente Gameplay Bye bye